¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. A partir de las cero horas del 25 de febrero comienza el silencio electoral, el cual prohíbe hacer propaganda política de cualquier tipo tres días previos a las elecciones. El artículo 175 del Código Electoral mandata a los partidos políticos, coaliciones, medios de comunicación, personas naturales o jurídicas a abstenerse de hacer proselitismo político. Este artículo también obliga a no realizar propaganda partidista en los centros de votación. Las elecciones municipales y legislativas de este 28 de febrero se llevarán a cabo bajo un pacto denominado para la consolidación de la democracia y el sistema electoral en El Salvador, el cual está firmado por el Tribunal Supremo Electoral y los representantes de cada partido político, a excepción del FMLN, Cambio Democrático y Nuevas Ideas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, divulgó un informe en el cual expone que el debido proceso legal fue totalmente desconocido por los que ellos denominan agresores estatales. FESPAD expuso que el 2020 ha sido de una evidente falta de respeto a la Constitución y todo el orden jurídico vigente que ha existido, falta de respeto a la separación y división de poderes, pilar fundamental de la democracia. En el informe de más se expresa que los funcionarios de gobierno de Nayib Bukele no conocen la Constitución de la República y que quienes puedan conocer de estas temáticas fundamentales las desprecian, las ignoran y las atropellan con toda mala intención. Un establecimiento ubicado en la colonia San Benito de San Salvador que funcionaba como par fue cerrado por orden del Juzgado Ambiental de Santa Tecla. Representantes de la Directiva de Vecinos de San Benito denunciaron que el juzgado emitió medidas cautelares en dos ocasiones y aseguraron que no fueron acatadas. Ante el incumplimiento de dichas medidas se dictó nuevamente medidas cautelares, entre estas destaca el cierre temporal por un mes de lugar y la suspensión de las actividades durante el mismo periodo, es decir, que el establecimiento podrá abrir hasta marzo. En el escrito, además, se pide a la Fiscalía General de la República para que inicie el proceso penal por el incumplimiento de las medidas y al cuerpo de agentes metropolitanos que realice visitas periódicas para que no se trasgredan las condiciones de la medida cautelar impuesta. Y un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente de Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. El juez federal del distrito, Drew Tipton, emitió la orden judicial preliminar en la que se alega que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el Estado. Biden propuso la moratoria de 100 días a las deportaciones durante la campaña electoral como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias y un intento de revertir las prioridades del expresidente Donald Trump. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Gracias.